Hola amigos y amigas, les presento los resultados de las Loterías de Boyacá, Cauca y Sorteo Dorado Noche del sábado 18 de mayo de 2024. Lotería de Boyacá. Sábado 18 de mayo de 2024. Número ganador 76-17. Serie 433. Sorteo 45-20. Premio mayor 15 mil millones. Lotería del Cauca. Sábado 18 de mayo de 2024. Número ganador 47-76. Serie 135. Sorteo 25-07. Premio mayor 5 mil 555 millones. Sorteo Dorado Noche. Sábado 18 de mayo de 2024. Número ganador 79-39. Sorteo Dorado Noche. Sorteo Dorado Noche. Sábado 18 de mayo de 2024. Sorteo Dorado Noche. 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 Sorteo. 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 Sorteo